Durante la conferencia de prensa de esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se trabaja para que no falten medicinas en los hospitales y tampoco personal. Por ello anunció que en breve va a arrancar el programa de basificación de trabajadores eventuales del sector salud, en el que se pretende sean beneficiados unos 6 mil trabajadores. Además, el presidente anunció que en unos 10 días máximo se va a presentar el programa de contratación de médicos, enfermeras y especialistas, además de señalar que el sector salud tendrá un incremento en el presupuesto para el próximo año de 40 mil millones de pesos. El compromiso del presidente es que al final de su sexenio, todos los trabajadores eventuales del sector salud tendrán una base. En temas económicos y financieros, el presidente López Obrador consideró que el presupuesto del Paquete Económico 2020 es suficiente porque garantiza el bienestar de los mexicanos. Respondió así el mandatario a la publicación que hizo el pasado domingo, ayer, el diario Financial Times, en el que mencionan que el presupuesto 2020 representa una oportunidad perdida para nuestro país porque no se toman en cuenta inversión para infraestructura ni alianzas para revertir la declinación de la producción de Pemex. López Obrador insistió que el periódico, el Financial Times, debería pedir disculpas porque fue uno de los medios que apoyó la reforma energética impulsada por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. El pasado viernes 20 de septiembre, en el bar California Grill, en el municipio de Uruapan, Michoacán, los sujetos de armas largas irrumpieron con disparos y asesinaron a cuatro personas, dejando heridos a tres más. Los hechos se suman a la espiral de violencia que azota al estado de Michoacán. Las autoridades ministeriales han hecho las primeras investigaciones y han detectado que uno de las personas que perdieron la vida es cuñado del legislador del PT, Huacuz Esquivel. Hasta ahí están las cosas en este momento en Uruapan. Y en Quintana Roo, la fiscalía de ese estado confirmó la muerte de José Antonio Archiyama, quien fuera comandante del mando único policíaco en el municipio de Solidaridad, fue asesinado tras cuatro días de haber desaparecido. Presuntamente fue secuestrado y luego decapitado por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Archiyama fue hallado muerto en una calle en el municipio de Benito Juárez. Alejandro Moreno Cárdenas, líder del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, recién electo, es investigado por la Fiscalía General de la República por presunto enriquecimiento ilícito. De acuerdo con información de Reforma, Alejandro Moreno habría adquirido al contado 16 inmuebles entre 2012 y 2015. Uno de ellos es una residencia en la zona escénica de la playa de Campeche con un valor de 46 millones de pesos y habría sido construida en un lapso de dos años. También este lunes trascendió que la Fiscalía General de la República prepara al menos dos carpetas de investigación en contra del eterno líder petrolero Carlos Romero de Chams. El líder de los trabajadores petroleros de Pemex habría ocultado el destino de unos 500 millones de pesos de un crédito que otorgó Pemex al sindicato en el año 2011. La presidenta de la Cámara de Senadores, Mónica Fernández, informó que el Senado recibió de la Cámara de Diputados las leyes reglamentarias de la Reforma Constitucional en materia educativa o conocidas como la leicente. Mónica Fernández dio a conocer que las comisiones de educación y estudios legislativos van a analizar las minutas recibidas, las cuales posteriormente se van a presentar ante el Pleno del Senado. La Cámara de Senadores dijo que va a trabajar en las nuevas leyes para sustentar el mandato del artículo tercero constitucional de garantizar una educación laica, gratuita y obligatoria, que ahora va a comprender desde la educación inicial hasta el nivel universitario. Y en el clima, la madrugada de este lunes ocurrió el equinoccio de otoño, con lo que dio forma al inicio a esa temporada del año en nuestro país. Y el frente frío, el número uno, el primero de la temporada, ingresa sobre el noroeste del territorio nacional, se asocia con una zona de inestabilidad atmosférica que va a dejar fuertes lluvias y rachas de viento en Baja California y Sonoras, el pronóstico de lo más destacado en el clima. Hasta aquí la información más importante que se ha publicado hasta el momento. A nombre de todo el equipo que hace posible el resumen informativo, lo de las gracias, y le invito para que nos acompañe mañana en punto de las 2.30 de la tarde, en la edición de Claro y Directo MX, en radio y en redes sociales. Mientras tanto, pásenla muy bien. Soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.